Este video es powered by Ranger El 1028 VHP le instalamos la caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, de igual manera podemos encontrar aquí en la caja el 1028 El Chirol, hecho a la medida, aquí podemos observar, esta caja de llamadores tiene el nuevo estilo en cuanto a la configuración de la caja, podemos encontrar ahora el control de volumen en la esquina cuando en las versiones anteriores la teníamos al centro, ahora la barra de LED corre de lado a lado, en las versiones anteriores el efecto era hacia las orillas de la caja, en los laterales tenemos los controles de los llamadores los cuales accionan los 6 llamadores de entrada, las 4 músicas de fondo y la barra de LED con los dos efectos diferentes, De igual manera aquí en el lateral podemos ver la base de uso rudo en color negro ya que se mantuvo la configuración original del radio en negro, su base la hace lucir bastante, bastante bien este radiesote, bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Galaxy y este es el llamador de entrada número 1, este es el llamador número 2, este es el llamador de entrada número 3, este es el llamador de entrada número 4, el llamador de entrada número 5, el llamador de entrada número 6, de igual manera tenemos el modo ruleta en la caja de llamadores, el modo ruleta sirve para cambiar el llamador cada vez que presionamos el micrófono, este es el modo ruleta, bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo, esta es la música de fondo número 1, vamos a escuchar la música de fondo número 2, y de igual manera a cambiar el efecto de la barra, el efecto de la barra es el último switch de los que tenemos en el lado del canal, ahí está la segunda música de fondo, y el otro efecto de la barra, ahora vamos a escuchar la tercera música de fondo, esta es la cuarta y última música de fondo, de igual manera tenemos el modo ruleta, ahí están cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada, vamos a encender el modo ruleta de los llamadores de entrada, ahí están seis llamadores de entrada, cuatro músicas de fondo, en este radio Galaxy DX98 BHP, si te gustó este vídeo no olvides darle like, comentar y compartir, yo soy el Junior de MrXCVShop, hasta la próxima. ¡Gracias!